¿Por qué S.J. te llamas P. Pregunta? ¿Vas a terminar de grabar? ¿Por qué S.J. te llamas P. Pregunta? 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 ¿Y por qué S.J. te llamas P. Pregunta? ¿Cuántos días estás en el parque local? ¿Estás jugando mal la historia? ¿Por qué S.J. te llamas P. Pregunta? 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 ¿I. Pregunta? ¿Qué S.J. te llamas Pregunta? No, la Argentina va a ser algo, va a estar difícil! Ah, yo creo que ya lo Greg Pregunta... ¿Salís Pregunta? ¿no, debería de ser algo más difícil. En inglés Pregunta? Sí. ¿El equipo argentina va a estar difícil porque va a estar messi capaz? Sí. Japón vs. Siria voy a terminar de grabar guardar